El Galaxy S23 Ultra es la apuesta de Samsung de lo que podría ser el mejor celular Android del 2023. ¿Pero de verdad es el mejor celular Android? En este video te contamos todo sobre el nuevo miembro de la familia Galaxy S. Con un increíble diseño minimalista, este smartphone utiliza materiales reciclados y ecológicos, desde el vidrio hasta el marco de metal, ofreciendo elegancia y una pantalla de altísima resolución. Y hablando de la pantalla, esta nueva generación de Galaxy Ultra trae bordes menos curvos, ampliando el área de uso de su pantalla de 6.8 pulgadas. El Galaxy S23 Ultra ofrece una amplia gama de opciones de cámara que incluyen gran angular, ultra gran angular e incluso dos telefotos de 3 y 10x con zoom óptico de hasta 100x. Pero lo que realmente llama la atención es la nueva cámara de 200 megapíxeles del Galaxy S23 Ultra. Lo que marca un nuevo punto de referencia en celulares del 2023. Dejate llevar por la creatividad en fotos de la naturaleza, paisajes, conciertos y todo lo que quieras. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de dejar un like y seguirnos. Selfies más inteligentes con la nueva cámara frontal, hacete fotos de alta resolución y colores más intensos con el Super HDR y enfoque mejorado por inteligencia artificial. Para una producción más profesional, Samsung mejoró su aplicación Expert Raw, ofreciendo una experiencia fotográfica superior para capturar imágenes con un nivel de detalle y profundidad increíbles en cualquier lugar. videos con profundidad y realismo de película. Graba en 8K a 30fps con la serie Galaxy S23. Además, con una estabilización mejorada que reduce la vibración en las fotos y videos automáticamente. Toma fotos y videos nítidos con más detalles en ambientes con poca luz. Y si todavía quieres más, con la función de exposición múltiple puedes capturar hasta 9 cuadros consecutivos y luego unirlos para crear una verdadera obra de arte fotográfica. La serie Galaxy S23 viene con Android 13 y el nuevo sistema One UI 5.1, que incluye funcionalidades para dejar tu smartphone como quieras. Los juegos más exigentes se ejecutan con facilidad gracias al nuevo procesador Snapdragon 8 Generación 2 for Galaxy. Si hablamos de autonomía, el S23 Ultra cuenta con una batería inteligente de 5000 mAh. Usa tu celular sin miedo y disfruta de todo lo que te ofrece uno de los mejores celulares de Android hasta ahora. ¿Estás listo para probarlo? Dejanos tu comentario y hasta la próxima.